Dominica Networks presenta NotiGusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Vamos a ver cómo anda el acontecer nacional e internacional en el NotiGusto del gusto de las doce. Iniciamos con Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York. Ahí, chicos, miren, se ha vuelto viral un video y críticas a unos padres aquí en Estados Unidos luego de que fueron a celebrar con un niño de cinco años a un establecimiento de comida que se llama, aquí se llama Hooters, que son las salitas donde las que atienden, tienen pantalosito. Las salitas y los mulitos. Sexy, las salitas y los mulitos. Bueno, el video llegó a 6.9 millones de visitas y la crítica es que el niño... Sale en ese establecimiento aplaudiendo, feliz, haciendo como un pollito así, las salitas y con una cosita. Y todas las camareras cantándole, cumpleaños, feliz. Y el muchachito emocionaba así. Poca ropa, poca ropa, poca ropa. Exactamente. Entonces han criticado a los padres de este niño por llevarlo a celebrar su cumpleaños a ese lugar. La gente está loca, ¿eh? Porque la cara de felicidad del momento que tenía ese niño... La maldad, la maldad, la maldad que se le está en el humano, no está en el niño. Exactamente. Porque oye, ¿por qué lo están criticando? ¿Por qué están criticando al padre? En el adulto, perdón. Por forzar cosas sexualizadas del niño. Cosas sexualizadas del niño. Hermano, si al niño le gusta la salita, si al niño le gusta la salita... Sí. Vamos a suponer lo siguiente. Yo voy a poner el caso. Yo voy a poner este caso. Ah, verdad, allá había uno, ¿verdad? Yo voy a poner este caso. No, lo llevan. Yo ando con mi niño, yo ando con mi niño de 10 años. Cumpleaños ese día, pero estamos en un mall, en un establecimiento, y a nosotros nos da por la lista. Y entramos a ese establecimiento. Y yo le digo a la muchacha, porque le dan un heladito gratis, un postre gratis. Ah, lo jaja. Esa carita, tú ya no te vas a ayudar, ¿no? Caribellaco. Cántele mi cumpleaños. No, pero la cántele cumpleaños. Y el muchacho me emocionó, comienza a aplaudir. Hay que criticar por eso. O sea, ¿cuál es el problema? Y el papá emocionado al lado también. Güey, 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 güey. No, lo grande del caso que está el padre y la madre del menor. ¿Tú sabes cuál es el nombre completo del establecimiento? ¿Cómo se llama? Cooters Sport Bar. Sí hay bar de por medio. Hay bebida alcohólica. No puede haber niños. Hay que ver. No, no, corraquillo. Eso no, porque todos los establecimientos y restaurantes venden bebidas alcohólicas. Y vamos con la familia. Y entre ellos van los niños. Yo no sé cuál es el formato. ¿Cuál es el problema? Yo no sé cuál es el formato de allá. El que yo conocí aquí. No se le vende bebidas. No, simplemente no venderle bebidas alcohólicas a un menor. Eso está claro, porque eso es la ley que lo manda. Pero no sé el formato de Estados Unidos. Aquí yo muchas veces fui a Jurer a ver juegos, a tomar tragos y a comer alita y a ver los pollos. Hay maldad en tu palabra. No, bien. Hay maldad. Bien, yo le decía, por ejemplo, que aquí están atracando. Se le están llevando la mitad de la ropa a las mujeres. Ay, no, a mí me parece que soy una tontería. Pero honestamente, no puedo echar leña al fuego. Pero hay más establecimientos que las mujeres están más sexy, más descotadas que ese mismo establecimiento aquí. Pero el problema está que el que se viralizó le afecta a ese establecimiento porque el carajito puso una cara de bellaco mientras aplaudía sonriente. No, tú no. Buenas tardes. Ey, mi gente, buenas tardes. Ey, Paisana, oye, con la noticia de Jaro, aquí también en Miami una vez hubo un chismecito así. Y tú sabes, lo doble en pral, un equipo de béisbol de niños quedaron como campeones. Una vaina así, los padres dijeron, bueno, ellos quieren comer alita, nosotros queremos beber, vamos pa' Hollywood. Y empezaron a pa' Jurer. Y empezaron a grabar a Ivana y se armó como un chisme, que yo no entendí por qué. Si estaban los padres, estaban los niños, los niños en alita, los padres en bebida, ya. No entendí. Lo que pasa es que todo es por las mujeres que llevan poca ropa, pero no entienden, están con los padres. No, porque no es poca ropa. En la playa y menos ropa. Ya lo saben. Exacto. En la playa y menos ropa. Hay un reguero de gente que se escandaliza por estupideces, que creen que son los más santos del mundo. Y cuando tú vas a ver el background, tienen más historia que Jaimito. Es más, la foto del que está criticando, la mamá que está criticando y tiene en su perfil bendecida y síganme en OnlyFan y están criticando. Exacto, normal. Pero es que además la sexualización se la da el que lo mira. Un niño no se va a poner a sexualizar nada. Eso fue lo que quise decir ahorita. Exacto. Que en vez de decir adulto, en vez de decir adulto, dijo humano. La maldad ahí está en los adultos, no en el niño. El niño simplemente está celebrando su cumpleaños con viendo gente uniformada, porque es un uniforme. Exacto. Así que, Jaron, la gente está tan sensible que yo esta mañana me desperté y vi varias cuentas, incluyendo la de Luis Polonia y la del amigo Franklin Mirabal. Donde critican que Calixte fue a batear y le pusieron una canción muy sonada, la de Palito de Coco. Pero, ¿dónde está el problema? Que asocian esa canción a la raza haitiano. ¿Por qué? Porque Palito de Coco era haitiano. ¿Y la canción dónde se pegó? ¿En Haití o aquí? Aquí. Y ya, una canción pegada aquí. O sea, no le entiendo por qué buscar la quinta pata del gato. La canción se pegó. Y, de hecho, la canción se pegó fue la original, porque cuando se metió un estudio se volvió un disparate. Sí. La que se hizo comercial no sirvió. Qué bueno que lo está diciendo un escogidista. ¿Eh? Qué bueno que lo está diciendo un escogidista. Claro, madre, que no tiene sentido. O sea, yo le escribí a Polonia, con todo el respeto, acaba de salir un aguinhoño a dar gritos por algo que no debería. Eso no tiene sentido. O sea, pusieron una canción como le pueden poner a cualquier otro pelotero. Lo extraño está, lo extraño está, y lo que hace ruido es que en el turno al bate de un equipo contrario se motivó una canción. Ahí yo te puedo decir, bueno, eso es lo extraño. Pero ahí, por ejemplo, a Erika Almonte, que lo tiene en el Playboy, o sea, Erika, Erika. Ah, yo me acuerdo. ¿Verdad? Sí. Y a Marcelo Zura le gocean abusador o... Sí, sí. Eso siempre ha pasado. Vamos a tomar esta. Hello. Buenas tardes. En defensa del aguinhoño. Ey, Carraquillo, el chamo. El pachamo. El pachamo, adelante. Carraquillo, mira, lo de Cali, yo le iba a comentar hace rato, pero para no dañar el tema, yo quería que lo tocara. Lo de Cali no es que la gente sea sensible, independientemente, sino que tú sabes como visitante no se le pone música al bateador, entonces está mal. Ahí que está. Sí, ahí que está el guión. No se le pone, es cuando se le pone al bateador la música, es cuando es de home, tú, no, cuando es visitante. Por eso es que la gente hace chisme. Chamo, eso es lo que acabo de decir con el conocimiento de causa por los años ya trabajado en el estadio. Ahí es donde está lo extraño. Ahora, y si hubiesen puesto una canción en inglés, ¿van a salir a criticar? No, o sea, ahí vuelve, ahí repito, ahí la xenofobia está en lo que están criticando. No, no, en quien puso la canción. Ese es mi punto de vista. Repéteme. Sí, sí, no. Si no me lo respetan, me lo dicen, que yo desde el sótano no puedo hablar. Tú desde aquí me puedes hablar, seguro. Qué bueno que puse tú. Y que yo lo puse en el comentario de Polonia, le digo, hermano, te estoy buceando del sótano. Ay, ñoño. Vámonos con otra información, Félix Tejeda Ñunguito. Bueno, por aquí dice, mayoría de delitos en el Gran Santo Domingo ocurren entre la una y la tres de la madrugada. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, reveló, Chuba, que reveló que la decisión sobre la medida de restricción de horario de consumo de bebidas alcohólicas se debe a que en la provincia de Santo Domingo, de una a tres de la madrugada, se registra el índice más alto de delitos. Militaricemos la zona de una a cinco de la mañana. Según las estadísticas que ellos manejan, no me haga crisis. Según las estadísticas que ellos manejan, el ministro de Interior y Policía, Chuba, que establece que de una a tres de la madrugada se registran los más altos niveles de delincuencia. Ya salto. Entonces, por eso ellos han tomado esta medida, que dicho sea de paso, al pobre Chuba, que le han dado, pero en la... Hasta con el tobo. Con el cuata, con el cubo de agua. A esa hora operan los rompedores, que son los que se meten a las casas y los que se meten a establecimientos que ya están cerrados. A esa hora operan el atracador, que lo que anda buscando es el que sale de trabajo, los que trabajan de noche. Mi sentido es, ¿vamos militarizadas en madrugada entonces? O sea, el robo no tiene nada que ver. ¿Eh? El robo no tiene nada que ver. ¿En qué? No, 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 pero... ¿Por qué? Porque hay algunos delitos que sí que tienen que ver con el alcohol. Por ejemplo, los que ocurren en peleas conyugales. O la gente de vida tiende más a meterse en problemas de peleas, de agresiones. Te doy tu razón. La prevención no es para eso. Pero la prevención... Exacto. O sea, el que arranca a beber a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche, hace lo mismo y vale lo mismo que que arrancó a las 8 de la noche y sale a las 1 de la mañana. Sí, eso sí. Si no, pregúntaselo a él. Pregúntaselo a él. Pero espérate, que me perdí. ¿Cuál fue tu planteamiento? Que el que sale a beber a las 5 de la tarde, porque oye, ¿qué va a pasar? O sea, los negocios van ahora a enfocar su publicidad a after work. Sal del trabajo, no coja tapón y ven para acá a beber romo. Tiene de 5 de la tarde a 12 de la noche. Ajá. El que empieza a beber a las 5 de la tarde y termina a las 12 de la noche, cuente la cantidad de horas dándole. Él mismo le va a causar el mismo efecto que el que empieza a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche y sale a las 3 de la mañana. De hecho, a las 3 de la mañana hay menos personas en la calle. O sea, hay menos personas en la calle. Entonces, vamos a tener borrachos, para decirlo así, en horas todavía laborables de circulación nacional andando camino para su casa. Pero es que además, yo creo que uno de los países del mundo en el que se ve más, que es Japón, y es uno de los países con un índice de criminalidad más bajo. Entonces, no está acompañado con el alcohol. Y ellos se ponen de saque hasta aquí, que tú ves a gente durmiendo en la calle borracha. Sí, pero que es un país, quizá su desarrollo mayor, quizá no, su desarrollo mayor que el de nosotros. ¡Helo! Buenas tardes. ¡Helo! A Chu, me le preguntan, por favor, a Chu, que él acaba de sintonizar ahí, que qué hacemos con los atras, con los robos, que suceden desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Qué vamos a hacer más o menos? Para yo, es una tarea que tengo. Para tú orientarte, para tú orientarte. Las personas que salen a caminar a esa hora, yo la pongo en mis oraciones, porque tú no sabes, o sea, no le van a quitar nada, le van a quitar el teléfono y quizá lo tenen. Sí, pero el susto que no se pasa. No, pero es que hay muchos que también no tienen nada que les quiten, y entonces por rabia les dan golpes o cualquier otro. Es lo que yo dije aquí el otro día. Ey, vi, ya que me atracaste, pero no me poyes. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. El trajero. Espa, vale. Adelante. Mi opinión sobre eso de la bebida es que al jefe o al director de la policía la delincuencia se le salió de la mano y como para opacar un poco eso, salió con ese disparate. Chú, con mi mayor respeto, usted es un disparatoso. Buenas tardes. Chamo, con mayor respeto. Chamo. Bueno, entonces en los supermercados vamos a quitar la carne porque a los vegetales. A los que son veganos le hacen daño. ¿Eh? Es la carne, entonces. Es lo mismo. Está bien. Bueno, son estos. Mira, yo voy, yo voy a, hay que respetar el comentario y el pensamiento del chamo. Él tendrá su razón. Claro, con mayor respeto. Pero eso no viene de ahora. Eso no viene de ahora. Y de hecho, lo que estamos viviendo ahora, ojo, subrayenlo, lo pueden grabar, va a ser de forma ascendente. ¿Cómo así? Ya tú entiendes que va a ocurrir. Veo que sigue creciendo, sigue creciendo. Y que uno informa siempre la delincuencia le va a llevar un paso adelante a las autoridades. Por un sinnúmero de cosas que sentarme a implicar aquí, habría que buscar un experto en el área. Sí, claro. Yo simplemente lo que me he dedicado a leer noticias y ver lo que ha pasado en otros países. Venezuela. Venezuela, lo que nosotros somos hoy en día fue reflejo de Venezuela en los noventa. Les recomiendo ver la telenovela llamada Por estas calles, que trata la delincuencia de Venezuela enfocada en un agente que es, en un agente que era el, o sea, lo que está pasando hoy en día en Venezuela a nivel macro, por estas calles, fue en un sector, ¿verdad? Natalio Vega, se llamaba, no sé si tú la has visto, esa novela, Caterina. Es que no me acuerdo. Bueno, por esta calle. No me acuerdo de la canción. Era muy pequeña, Caterina. Pero eso que estamos viviendo hoy en día, por estas calles, se refleja. Es lo mismo que tuvo visión el escritor de esa telenovela. ¿Qué está pasando hoy en día? Secuestros, secuestros express, la delincuencia, las bandas tomando los sectores, la policía que no entra a lugares porque no puede, porque la misma barriada la apoya. Pasó en Colombia, pasa a muchos lados. Y lamentablemente, nosotros sí venimos, aunque ustedes no lo crean, nosotros somos mano dura. Aquí la policía es mano dura. Que no se le olvide la unidad de los caconegros, donde soltaban los caconegros. Sí, pero mientras los derechos humanos se metan, se metan cuando agarran un ladrón que mató cinco, o con una pistola soba, listo para matar a uno. Entonces, cuando viene y es viceversa, entonces derechos humanos que no, que era una vida, que se dio cuantos. Ah, y entonces la vida que el ladrón mató. Exactamente. O que salió a quitar. Es lo que estoy diciendo. O que yo estoy armado, se metieron a mi casa, me encañonaron, yo me zafé, cogí mi pistola, le di un tiro. El que va preso, ¿qué? Yo. Y el ladrón. Con un tiro en un hospital, bien. Yo crecí escuchando el adagio que dice, el ladrón sale a matar o a que lo maten. Ya. Bueno. Yo crecí con eso. Y creo que es cierto. Claro, porque es que si usted no quiere que lo lastimen, que le den un tiro, que le den un cuchillazo, lo que sea, no salga a robar, hermano. Pero lo que sí yo digo, y lo dije ayer y lo repito, vamos a acatar el mandato. Hay que acatarlo. Porque es un tema de seguridad nacional y de forma particular a cada uno de nosotros. Mira, que resquillo, perdón, sé que tenemos otra noticia. Un militar, un alto rango militar me dijo que es correcto, pero que el ministro o el presidente piensa es en el bien común, no en el bien individual. Claro, del sector. En este caso, exactamente, es el bien del país o del sector. Esta medida va a afectar a un grupo de personas que viven de la vida nocturna, pero a la misma vez no es la mayoría. La mayoría puede ser, no lo va a salir a decir para no enfrentarse a esa población que quiere trabajar hasta la una, dos de la mañana, cuatro de la mañana. Pero la mayoría de personas por levado dicen, bueno, yo no salgo de mi casa después que yo salgo de trabajo a la día. A mí no me afecta. A mí no afectaría, pero hay un sector que sí porque recibe su comida y vive de ahí. Pero es que después, es que como quiera, o sea, sí, ok, no salen, no sale nadie después de las doce de la noche. Pero entonces todos los que van a salir a robar a las doce de la noche salen a robar en el día. No, porque, ojo, no me toque de queda. Es simplemente prohibición de bebidas alcohólicas. Sí, claro. Si yo tengo, por ejemplo, mi establecimiento abierto pasado de las doce de la noche y se me tira el órgano regulador, que es el COVA, y yo estoy vendiendo comida netamente sin alcohol, yo no estoy cumpliendo la ley. El problema es cómo tú le dices a un tipo que está sentado ahí. Exacto. Que no le puede dar un trago. Es imposible. Exacto. Entonces va a ver que se rá. Hello. Buenas tardes. Buenas, equipo. ¿Qué tenemos? Este tema de las decisiones que está tomando Chubaca, lo primero es que por lo que pude ver, declaraciones de personas que saben del tema, es algo inconstitucional, porque esas medidas no se pueden tomar hacia la ligera, eso tiene que ser aprobado por el Congreso, y de la única manera que él pudiera hacer eso así es si hay un estado de emergencia, el cual no estamos en ese estado, gracias a Dios. Y la otra es que ellos están yendo por las ramas. Ellos tienen que la policía poder ser fuerte, atacar la delincuencia, y no hay necesidad de estar poniendo ni que toque de queda hasta la doce de venta de alcohol y demás, porque ese tipo de cosas no van a funcionar a la larga, que eso no tiene sentido afectar a la economía del país. Y estamos claros que no va a solucionar nada, de eso estamos claros, lo que la policía tiene que ponerse fuerte y ya. Bueno, ahí está, gracias, Richard. Nos vamos a otra noticia, y es que la tormenta de Nicole se convirtió en huracán de categoría 1 y golpeó fuertemente el nordeste del archipiélago atlántico de las Bahamas. Ya, H, le da el tiempo, le da el tiempo, Nicole se convirtió en tormenta. No, no, Nicole, no, esa no es esa, ¿qué? Es otra Nicole. Sí, este jueves se espera que va, bueno, va en camino hacia la costa S de la Florida, en los Estados Unidos, donde llegará en el transcurso de las próximas horas. El Centro Nacional de Huracanes NHS de Estados Unidos, con sede en Miami, informó un subboletín de las 19 horas locales, en la 1900. Esto estaría afectando la medianoche en suelo estadounidense, Harold. Así que la gente de Florida, por ahí le llega a Nicole, sale en categoría 1, está en categoría 1, y hay que ver ahora el cambio. Así que atentos a las informaciones meteorológicas del Centro de Huracanes de los Estados Unidos. Adelante, Katherine. Bueno, señores, diseñan un inodoro que cuesta 11 mil dólares, con el que no necesitarás usar un papel higiénico. ¿Cómo así? Explícame eso. Bueno, pero escucha, unos científicos chinos desarrollaron un nuevo, novedoso e inteligente inodoro, que cuesta unos 11 mil dólares, capaz de realizar todo sin que la persona tenga que realizar ningún movimiento, mientras lo esté usando en el baño de su casa. El inodoro se llama Totoneores. 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 Es una marca famosa de... Muy famosa. De... De inodoro. Sí. Inodoro, la mamá. También hay mochilas. Sí. Que llevan ese nombre. Sí, pero no es la misma magia. No es la misma. No es la misma, Carlos. No es la misma. Hay uno que es con dos T. La de la mochila es con dos T. Es con dos T. El otro no. Bueno, proseguimos aquí. Entonces, en este inodoro, te van a limpiar, porque tiene una especie de... Es como un tubito. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Pues, olvídate. Pero, ¿qué yo qué dije? No, no. No lo he dicho nada malo. Tiene como un tubito donde sale un agua a presión, suavecita, para que no te moleste, tú ves. Sí. Y sale como un poquito calientica. Entonces, te limpias y después sale del mismo tubito un airecito que te seca, seca, para que tú no salgas de ahí con él. Ah, pero bien. Pero que esto lo tienen ya en Japón. Sí, claro. Sí, hace mucho tiempo. Sí, pero 11 mil dólares. Está un poquito caro. 11 mil dólares. Yo prefiero comprar mi papel higiénico, se sale más barato. Os cuento. Tengo un amigo que estuvo en Japón y me dijo que lo que más le impresionó... ¿Lo que más le gustó? Sí, no, no. Le impresionó que da... O sea, que el chorro da directo. Se siente quien se siente. Y no todos tenemos el mismo. ¿Cómo le dieron? ¿Y cómo él te lo dijo, Begoña? ¿Con qué cara te contó? ¿Cómo te hiciste la noticia? Ay, yo estaba en Japón. Flipas, porque me sentaba yo, se sentaba mi mujer y a todos nos daba el chorrete. Una puntería impresionante. Yo te tengo un sensor que dice... No, pues no se mueve, no, no se mueve. Lo que te decía, porque aquí venden un aparatito, aquí venden un aparatito que... Recuérdense que nosotros salimos del Bide hace años. El Bide era donde... Sí, el Bide, yo lo conozco toda la vida. El Bide, ahora te venden un aparatito que tú lo conectas al inodoro, se pone arriba de la cerámica, tú le pasas la tapa por arriba para que no se mueva y tú le das para que ese tiene unas velocidades. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y hay una F que es full. La full corta. Te disculpo. La full corta. Se fue esta. La full corta. Mira, también tiene otras peculiaridades. Vamos a ver. Y es que tiene un sensor para que cuando te vayas acercando, la tapa se abra. Guampo. Ah, mira qué marco. Es un smart toy. ¿Tú tienes el video? No, no, no lo pongo el video. Yo vi el video, pero no lo podemos poner. Ok. Hasta ahí van a ponernos vago a nosotros. También, también, entonces, después de que tú haces todas tus necesidades, sale un aroma para que no quede. Es importante. Pero mira, qué bien pensado. Es aromatizante, todo. Y después también se limpia, o sea que tú ni siquiera lo tienes que limpiar. Si quedó sucio por las paredes, entonces eso se limpia solo porque sale una cosita que, aparte de aromatizar el ambiente, sale un líquido que va a desinfectar el inodoro totalmente. Ah, pero mira qué bien. Está caro, está caro, pero está bonito. Dice Richard Santos, así como, así como hay geolocalizador, ese inodoro tiene un... Ah, no. Ah, no localizador. Ya lo que es bueno está Richard. El inodoro, el inodoro que le dice la ducha tan grande y tan llorona, y le dice la ducha tan chiquita, tan comen. Mira, Geoffrey está diciendo que yo quisiera ver el algoritmo de las redes sociales de Katherine, porque sinceramente, ¿de dónde que ella saque esa noticia? Tanta noticia ahí. Hello. Buenas tardes. Dímelo. 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 ¡Asco! Por eso te dije que la fui corta. Adelante, Pego. Bueno, él hizo una noticia que me ha parecido súper interesante de cuál es el asiento más seguro en un avión. ¿Estáis planeando volar en avión? Claro, claro. Siempre estamos prestos para un viaje. Lo que no hay. Lo que no hay es para comprar un accidente. Eso yo leí. La presión del avión. La presión del avión me llena y me da un dolor de cabeza y me voy y no oigo. Duro como dos días sin escuchar de... Ah, tú eres como el Pachá, que el Pachá le da una presión en los... Eso mismo. Siempre decir que duerme con unas máquinas de oxígeno para oxigenar su jefe. Eso es porque ronca. Exactamente. No es por baileo que yo me voy en primera clase o en clase con Ford. O si no hay, entonces me voy en esa posición. Pero en esa posición tienes que saber inglés obligatoriamente. Obligatoriamente tienes que saber inglés y estar dispuesto a lo que los azafatas te digan. Bueno, pues que sepas, con este dato que has dado, que tienes un 69% más de posibilidades de vivir en caso de que el avión se estrelle. Mire, Montra, cuando eso viene de allá arriba para abajo, no hay forma. Solamente el gran poder de ello. Gracias, Bego. Vámonos a la pausa. Al regreso mucho más del gusto de las dos. Así que no te muevas, no te muevas. No te muevas. El gusto. El gusto de las doce.